La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía de hoy, 8 de octubre. Viernes de la vigésima séptima semana del Tiempo Ordinario. Oramos por el eterno descanso de Arturo Liriano, Anthony Mañón, Concepción Altagracia Monegro, Milagros Casado, Severino Quesada, Olga Guerrero, María Acevedo, José Florentino, Elaine Muñoz y Altagracia Alcántara. Para presidir esta celebración, recibamos al Padre Luis Orozco y al Diácono Rafael Martínez. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Mi Dios está vivo, él no está muerto, mi Dios está vivo, él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, todo mi ser. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. Envoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone a nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Soy penador de impiedad, soy penador de impiedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor, los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia, y nos concedas aún aquello que la oración no menciona, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel Vestío de luto Haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar. Venid y pasad la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. Proclamad un desayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país en la casa de vuestro Dios, y llamad a gritos al Señor. ¡Ay del día! Se acerca el día del Señor. Llega como una ruina arrolladora. Tocad la trompeta en Sion. Gritad en mi monte santo. Se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca. Día de oscuridad y negrura. Día de tiniebla y oscuridad, como el alba sobre los montes. Avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo, ni lo habrás tras él por generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos. Destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá a las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, Por arte de Bersebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Bersebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Bersebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, Volveré a mi casa donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces, va y toma otros siete espíritus peores que él. Y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este santo evangelio, se nos aborren nuestros pecados. Amén. Propiciamente, el profeta Joel nos invita a la penitencia, a hacer penitencia, a hacer duelo. Sobre todo, a presentar al Señor con mucha humildad nuestras vidas, nuestros corazones. Cuando el pueblo de Israel se perdía en el pecado, grandes tragedias y desastres le venían. Y el profeta, entonces, quiere advertir que, sobre todo, volvamos a la fuente, volvamos al Señor arrepentido. Y es muestra de una gran humildad de reconocer los errores, reconocer los pecados. Por eso, el cristiano hoy tiene que vivir penitente. Vivir penitente para acercarse siempre a la gracia de Dios. Sobre todo, hacer penitencia por los demás, por aquellos que no se arrepienten. Un bonito ejemplo nos daba también el santo cura de Ars. Una de las grandes virtudes de este gran santo era que él le ponía penitencia a la gente, las confesiones, pero él las compartía. Le ponía una penitencia grande y fuerte a la gente que se arrepentía, que se confesaba. Y como él veía que quizás la persona no tenía la capacidad de hacer esa penitencia, él hacía la mitad. Se comprometía como el 80% a cumplir esa penitencia. Imagínese usted las horas que duraba él confesando a la gente y las penitencias que él mismo se imponía. Debemos ser penitentes. Pedir siempre perdón al Señor. Y la penitencia nos hace esquivar las tentaciones y el pecado. Esa liberación de la que habla el Evangelio quiere ser un signo también para nosotros. La liberación de Dios empieza en nosotros cuando queremos liberarnos del pecado. Tenemos que liberarnos de todas las hechanzas, de toda intención, para que la gracia de Dios repercute en nuestra vida. Así Jesús reconoce que los niños son, los hijos serán los jueces de aquellos que le juzgan. Se pasa a los hijos el pecado que repercute en ellos por los mayores. Pero si nosotros, al contrario, vivimos en gracia, en santidad, la mejor herencia que podemos darle a los hijos es la vida de fe, de estar en gracia. Que los hijos cultiven lo que uno ha sembrado en obediencia a Dios. Que por la palabra de Cristo también podamos ser entes liberadores. Donde nuestra oración lleve a todos aquellos que necesitan ante los pies del Señor. Que nuestra oración siempre ponga a los demás delante del Señor. Que a la vez de nuestra penitencia sea agradable y el arrepentimiento agrada a Dios porque viene de un corazón humilde. Proviene de la humildad del corazón y de un gran amor. Recibe gran perdón de Dios quien mucho ama, dice el Señor en el Evangelio. Por eso, Él con el dedo de Dios libera a este poseído, libera a estos perseguidos. De modo así también ¿Quién no hará Dios con su mano? ¿Quién no hará Dios con su brazo? ¿Quién no hará Dios con su presencia, con su persona? Que la palabra de Dios habite en nosotros con toda su eficacia, con toda su gracia y su poder para que a la vez nos libere y nos lleve a ser verdaderamente libres en el amor de Dios. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones. Para que los cristianos nos fiemos plenamente de Dios, demos crédito a su palabra y con fe nos abandonemos en sus manos trabajando por su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la comunión del Santo Padre con los obispos y cristianos de todo el mundo sea un signo creíble del amor de Dios que une, fortalece y afianza en la verdad y el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cesen los ruidos de las armas, se acallen las enemistades, desaparezca la violencia y el egoísmo y el Señor visite al mundo con su paz e instaure la justicia solidaria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre del cielo, todas nuestras oraciones. Con fe en tu Hijo de Jesucristo te presentamos, por el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro desde esta ofrenda que te presentamos que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino, pan y vino que compartimos a cada momento pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino que hoy ofrecemos pan y vino, pan y vino que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro esta es la ofrenda que te presentamos que será cuerpo y sangre de ti, pan y vino que hoy ofrecemos pan y vino, pan y vino, pan y vino que compartimos a cada momento pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino que compartimos a cada momento. oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te la vamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, gloria a ti, santo eres, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria, alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres, gloria a ti, Señor. Tú eres santo, Jesús. Tu sangre adoramos, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lo chévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Amén. Coltero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Coltero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Coltero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Coltero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Dios todopoderoso. Amén. 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 a los presentes aquí, la proclamación Marixa, Silvia, en la animación musical a Clarixa y Ángel. Muchísimas gracias al diácono Julián Agüero, perdón, Rafael Martínez que ha estado con nosotros y al queridísimo padre Luis Orozco de la parroquia San Francisco Javier de la Zona Independencia. Gracias a todos los que a través de los medios Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM nos están sintonizando, también por Tele Vida y nuestro canal de YouTube. Gracias por su apoyo y recuerden el Tele Maratón que ya se avecina. Oremos por este propósito. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser, como corre el río dentro de mi ser, ay, 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 como corre el río dentro de mi ser. Y es que yo confío en Cristo mi rey, y es que yo confío en Cristo mi rey, como río de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro... La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Tele Vida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo